Ahora le toca al Alvear, que es un hospital muy querido también por todos, porque bueno, sabemos que nuestros abuelos están ahí y hablamos con Maite Muñoz, que es una de las directivas, como para que nos transmitiera cuáles eran las necesidades. Y ella nos dijo, en este caso necesitaban una camilla para su ambulancia y a su vez una cápsula, que es algo muy particular, para el transporte de enfermos de COVID. Así que bueno, aunamos esfuerzos, iniciamos esta campaña y estamos muy contentos porque ya logramos la compra de la cápsula y de la camilla. En muy poco tiempo pudieron juntar ya las voluntades para poder adquirir este tipo de equipamiento. Y más o menos yo diría que una semana, no más que iniciamos la campaña, lo hacemos entre gente conocida, bueno, como ya nos conocen a su vez por la campaña anterior del hospital, que donamos estas máscaras de protección para el personal. Es como que todo se hace más fácil porque ya nos conocen. Y bueno, simplemente damos unas cuentas bancarias y a través de eso la gente hace su aporte voluntario. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook. Allí nos encuentran como canal9comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como arroba canal9comodoro. Y un dato muy importante, desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación, móvil.canal9comodoro.com. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.